La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. ¿Qué quiere decir Jesús? Lo que quiere decir es que Él, al que está débil, lo va a fortalecer, no va a acabar de romperlo, no va a apagar al que está dudando, sino que le va a alentar, le va a animar. Jesús que ha venido a curar a los enfermos, dice el Evangelio, y que en ese caso los curó a todos. Jesús, así de bueno es el Señor, así de poderoso, se cumplió lo que Isaías había profetizado de Él, y se terminará de cumplir del todo, cuando nos dice que llevará el derecho, la ley, a plenitud, y todas las naciones lo esperan. Qué bueno es el Señor, qué sencillo es el Señor, cómo Él nos sostiene, cómo Él nos defiende, cómo Él nos protege, cómo Él no viene a acabar con el débil, sino al revés, a fortalecer, a iluminar, en esta imagen de la caña cascada del pábilo vacilante. ¡Qué consuelo! Que Dios os bendiga a todos.